de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, informó que se prepara la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para el próximo miércoles a las 11 de la mañana, ante el Pleno del Legislativo. Autoridades federales y estatales acordaron establecer una estrategia nacional para combatir el bullying en todos los ámbitos de gobierno, esto como parte de los trabajos del Primer Encuentro Nacional de Autoridades por la Juventud 2014. Dentro de este acuerdo destaca regular los contenidos de los medios de comunicación, para evitar la figura de criminalización de los jóvenes. La exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, aseguró que México tiene uno de los futuros más brillantes a nivel mundial, gracias a los cambios que ha realizado en la economía en los últimos años. Enfatizó también el papel que ha tomado México en el ámbito mundial, gracias al uso que ha hecho de sus recursos ambientales. En el mundo, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció hoy un cese del fuego bilateral en el este del país y la liberación de rehenes rusos a partir de mañana. Este acuerdo se logró después de una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y en los deportes, los halcones marinos de Seattle, los monarcas de la NFL, iniciaron con éxito la defensa de su corona, con aplastante triunfo de 36-16 sobre los empacadores de Green Bay en el estadio Central Infield de Seattle. Gracias por su atención, lo invitamos en el próximo.